RM Flow en la calle, porque todo el mundo está en la casa. Dame esa chapa, yo me quiero involucrar, contigo mami voy a desacatar, y no le pare que yo lo vaya a gastar, contigo mami yo me voy a liquidar, contigo mami yo me voy a liquidar, contigo mami yo me voy a liquidar. Dame esa chapa, dame esa chapa, dame la rana, dame esa chapa, dame la rana, dame esa chapa, 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 chapa que ella sea mala y no importa que tenga su fama y no me importa que ella sea mala, mueva su chapa cuando te la cama. Y no me importa que ella sea mala Y no me importa que tenga su fama Y no me importa que ella sea mala Mueva su chapa cuando te la cama Dame esa chapa Dame esa chapa Dámela, 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 dámela Dame esa chapa Andamos con los productores que están al día Leo RD y llena la melodía Mi telón y el real De lo mío personal Papito flow de lo mío DJ mate Raze y la parra El poder musical La gente mía de la parri Calidad Musical Estudio